No te preocupes yo misma tencillo el potro Recojo tus cachivaches pa' que te largues de aquí No me la calo ni que estuvieras tan bueno Pa' soportar este infierno nací para ser feliz No te preocupes yo misma tencillo el potro Recojo tus cachivaches pa' que te largues de aquí No me la calo ni que estuvieras tan bueno Pa' soportar este infierno nací para ser feliz Dale por aico que ya no dale primo Que en este siglo ya han dejado de existir Mujeres tontas rendidas a sus caprichos Nos cansamos del machismo, nos cansamos de sufrir Así de simple pariente hoy podemos decidir Hombre patán, mujeriego y mal marido Tanto cariño que pudiste recibir De esta llanera yo te tenía consentido Ahora ves por tus amigos y tu forma de vivir Te vas porque estoy cansada sin derecho a discutir Y dele por ahí Y que se vaya Sabrosito maestro Oigan Listo su potro, listo el cuatro y su maleta Ahora si yo sin vergüenza por favor salga de aquí No, ya no insista Yo no creo en sus promesas La verdad no me interesa lo que usted pueda sentir Listo su potro, listo el cuatro y su maleta Ahora si yo sin vergüenza por favor salga de aquí No, ya no insista Yo no creo en sus promesas La verdad no me interesa lo que usted pueda sentir Dele por ahí Dele por ahí Coja ya nos diga, primo Dele tranquilo, no se preocupe por mí Que ahora es cuando voy a disfrutar mi vida Voy a salir con amigas Nadie me lo va a impedir Iré pa' la discoteca, pa' la playa y pa'l Zambil Dele por ahí Dele por ahí Y se encuentra en el camino Algún amigo Que le pregunte por mí Diga sin pena Que lo dejé camarita Por patán y por machista Así mismo va a decir Que soy demasiado mujer Y usted es un pobre infeliz Eso Y dele por ahí Y lo que no sirve Y listo Listo, listo, más nada